A María Montessori, en Italia nació, Chiarabaya confió, de nombre María Montessori se apellió, una niña encantadora de gran corazón, ¿quién no pensaría lo que más nos logró? Al colegio partió para recibir educación, alegre, feliz y creativa María Montessori creció, junto a otros niños jugó, estudió y compartió, con los años nació en ella un lindo pensamiento, pero en el desarrollo de los niños lo plasmó. Médica, psicóloga y educadora se formó, entre otras áreas a las que su tiempo dedicó. María Montessori orientó y ayudó a muchos maestros en educación. Una mujer increíble que sus enseñanzas nos dejó. ¡Gracias!